Muy buenas amigos y amigas del canal. Decir que un festival de cine arranca su 71 edición habla por sí solo, en cuanto a la importancia histórica de un certamen como el Festival de San Sebastián. La capital Donostiarra se ha convertido en sinónimo de cine para todo el mundo, desde Hollywood a Japón a base de historia, de grandes películas, de ilustres visitantes y de momentos únicos. La simbiosis entre el cine y la ciudad es ya irrompible, pero cada año se hace todavía más grande a base de nuevos estrenos e ilustres visitantes. Este año sin embargo, al igual que el Festival de Cine de Venecia, lo cierto es que no hay certamen cinematográfico, que no vaya a estar marcado por la huelga del Sindicato de Actores y el Sindicato de de Hollywood. Algo que resta o complica la presencia de estrellas del cine americano en el certamen. Pero eso no parece que vaya a ser impedimento para que la ciudad vasca, se vuelva a convertir por casi dos semanas en la capital mundial del cine. Pero tampoco nos podemos olvidar de la moda, de las estrellas que desfilan por la alfombra roja, sea del color que sea, siempre la llamaremos roja, y que brillan tanto que nos dan ganas de ponernos gafas de sol a pesar de no ser nosotros el objetivo de los flashes, de las decenas de periodistas y fotógrafos que se agolpan frente a ellos. En el festival se presentan películas como La Sociedad de la Nieve, la película de Juan Antonio Bayona que representará a España en los premios Oscar 2024, El regreso de Ayao Miesaki con El Chico y la Garza, la nueva película de Isabel Coixet, Un Amor, la esperadísima nueva serie de los Yavis la Mesías, y la reciente ganadora de la Palma de Oro del Festival de Canes, Anatomía de una caída de Justine Triet. Sirve este artículo para ir recopilando lo mejor de la alfombra roja de la edición número 71, del Festival de Cine de San Sebastián. Lógicamente, cuando llegue el desenlace de esta edición hablaremos de la gala de clausura, y de los premios, pero por ahora hemos de empezar con la no menos imprescindible gala de inauguración. La seguirán, por supuesto, las alfombras rojas de presentaciones de cada película importante del certamen. Amantes del cine, de la moda y del deslumbrar de las estrellas, estad atentos. ¡Gracias! 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 recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este, nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí.